Oaxaca El coleaje de recuerdos y consuelo de las almas Espuma de amor exalta las ansias El chocolate y el sabor del tamal Aquel gozo que mi corazón sabe Y que a lo lejos siempre me hace tu costa extrañada Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro su pino Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro su pino Muy contentos ellos, yo como mamá igual, los maestros igual Todo normal, clases de toda la semana Descansos sábados y domingos Las reuniones, buenas calificaciones Todo estaba bien Pues bien porque ellos se van a clase todos los días Y ahorita pues a partir de la pandemia ya es más difícil Ya los tengo ahí en casa Y pues estar con ellos, dedicarles más tiempo Para que no pierdan su año Y tengan buenas calificaciones Pero si es un poco complicado Pues iba bien, de hecho pues ella estaba Era parte de la escolta Pero pues ya que esto empezó Pues ya se tuvieron que cerrar todas las escuelas Y pues a ellas les gustaba mucho estudiar Y ella pues iba el sexto La pequeña iba en primer Empezaba la escuela, era muy buena como escuela Pero muy digamos en el sistema Porque eran seis horas Era como cinco horas y media de clase todo el día Media hora de pausa para comer Y se le hacía muy cansado la niña por el transporte Tenía que ir a la escuela Después la traían A veces llegaba aquí a las tres, cuatro de la tarde Los maestros mandaron aviso con el maestro Hicimos una reunión para que ya no iba a haber clases Y que iban a suspender las clases Pues a todos nos cayó de sorpresa Cuando dijeron que ya no iba a haber más escuelas Nos informó el director Pasó a cada salón a decirnos Que íbamos a tener una fecha Pero después de esa fecha Nos dijeron que ya no íbamos a regresar Y pues todos nos sentimos mal Porque pues teníamos nuestros compañeros Y nos sentimos mal Y ya nunca los volvimos a ver Algunos se fueron a otra escuela Y otros están aquí Nada más nos sentaron a una reunión Y nos hicieron los maestros Que pues sí, iban a suspender las clases Por el motivo de que había salido una pandemia Por vía Whatsapp Los maestros nos son un poder de menores de edad A nosotros, las mamás, nos envían sus trabajos Y en cuadernillos nos citan a la escuela Para ir por sus cuadernillos Este, las tareas Muchas tareas Eso sí, muchas tareas Y por medio de las tareas Tenían que venir las calificaciones Allá después nos mandó la maestra Este de... Este, por un grupo De... De la escuela De su grupo de él Nos mandó mensaje De que ya es... Que la escuela... La maestra no sabía cuándo Que el director Nadie en cuándo Iban a iniciar las clases Y nos dijo que el director propuso A que nos mandaran las tareas Por medio de... De... De Whatsapp Él mandaba a la maestra las tareas Los trabajos El profe Es de aquí Y nos dijo Que él no quería dar clases Por... Por celular Y pues a nosotros No... Nos pareció bien Porque pues así Vamos a aprender un poco más Y nos iba a visitar Cada dos días A nuestra casa Cada tres días Por lo mismo de que No quería que nos enfermáramos Pues a... Tenía su hora medida Era de dos horas Para cada quien En esas dos horas Nos enseñaba Este... A dividir con puntos decimales A este... A nuestra ortografía Este... Luego nos... Para nuestra clase de arte Nos pidió que hiciéramos Una tortuga Como nosotros Ya habíamos perdido Casi todo nuestro año Este... Nos dijo Que leyéramos Que escribiéramos Que buscáramos palabras Que si no entendíamos Que buscáramos Que aprendiéramos más En agosto Cuando iban a entrar Era cuando lo hacíamos inscribir Pero pues se vino la pandemia Y por cuestiones de trabajo Pues no podía Meterlas a un sistema educativo Teniendo en cuenta Que pues teníamos que mandar tareas Iba a ser un poco más estresante Para ellas Y por todos los motivos Bueno, yo me considero Que no soy tan buena Instructora también en casa Sí, pero ya ahorita Están yendo a una escuela Aquí cerquita de la comunidad Este... Solamente van ellas dos Por el conflicto del COVID Y todo, ¿no? Es una maestra Que viene de México Este... Que se vino a vivir aquí a Ventanilla Por... También por el COVID Y este... Y les está dando clases A ellas dos Nada más Ahorita es maestra De... Eh... La guía Montessori Ajá Y llevan actualmente Dos meses con ella Y se han estado aprendiendo Muy bien De verdad Pues... Para ellos Que porque le mandaban Demasiadas tareas Es como que más quebradero de cabeza Que ir a... Estar presente en la escuela Es porque hacían tareas O sea, rápido La hacían ahí Unas dos, tres Y a las cien Pero así le mandaban Por conletas Y es como que más estresante Cuando estaba yo O sea, que yo le... Más o menos un poquito Pues yo les enseñaba Y cuando de planos que no Pues le mandábamos mensaje A la maestra Pues aquí fue muy difícil ¿Por qué? Porque pues no hay señal De teléfono No hay señal de internet Y si quieres tener internet Hay personas que sí lo tienen Pero tienes que estar pagando Por semana Pagas como ciento veinte Ciento cincuenta Para que tengas internet En el teléfono Y poder estar enlazado Con los maestros De hecho Este... Ellos Empezaron así en línea Pero pues al ver La dificultad De que no había Internet Para todo Y luego pues hay personas Que no tienen tanto Tantas posibilidades económicas No les alcanzaba Para un celular Que pudiera conectarse A redes sociales Ellos empezaron A tomar una idea De imprimir las tareas Allá afuera Y atraer las tareas Impresas Ya traían como El paquetito de hojas Para cada alumno Bueno Empezó a funcionar bien Pero ya de ahí Pues que surgían dudas No todas las... Los padres de familia Tienen preparaciones académicas Hay unos que no le entendían Hay unos que no pueden Incluso ni leer Ni escribir Se les dificultaba muchísimo Y pues iban con el compañero Y ya ve que entre compañeritos Como no se veían diario Empezaban a jugar Y se les olvidaba las tareas Y al final de cuentas No le podían entregar La tarea al maestro Y ya este Pues ahorita que ya Más o menos se abrió esto Los maestros han venido Y han visto pues eso Que si se volvió Como que un problema Lo de la... La educación Antes dice que estaba No porque la maestra No viene Que porque la maestra No viene Y la maestra no viene Le digo no Pues es que ahí así Empecé a platicar Pues de la situación Y pues decía No mamá Dice yo quiero ir a la escuela Ya no quiero estar aquí Dice Yo no iba a trabajar Por atenderle Darle estudio Él trabajaba nomás Pero a veces no alcanzaba El sueldo de él Me tenía que ir yo Y él se quedaba en la casa O así yo más vendo Casi mis tamales en mi casa Y pues a veces Los niños sí Se ponían este... Nerviosos y furiosos Porque ellos querían ir a la escuela Y como uno va a la escuela Ya medio al recreo A las diez y media Iba uno a verlo A llevarle el almuerzo Y ya me dice Mamá pues no le entiendo a esto Y que me hace falta un color Y ahorita dice Que pa' qué Que pa' qué lo voy a comprar Este... Colores Como que ahora los maestros No vienen Ellos le están al gusto A los maestros Se estuvieron... Pues día con día Se estaban... Como estaban en el grupo De Whatsapp Nos estábamos dando cuenta Que iban saliendo del grupo O sea, cada una vez a la semana Por ejemplo, un día a la semana Me salió colando el grupo Y a los ocho días Salió colando el grupo Estaban saliéndose Este... Ya el grupo Se estaba quedando ya sin... Sin alumnos Eran veinticuatro Al último me dijo La mamá de una de las niñas Que todavía está ahí Que estaban once alumnos Más de la mitad Yo por ejemplo Me quise salir Pero el maestro me volvió El maestro me volvió a integrar En todas las ocasiones Me quise salir Y me volvían a integrar Y mejor Ya no Como la niña Ya no iba Y que llegan muchísimos mensajes al día Entonces dije No, ¿para qué? Pero no El maestro no Me volvió Hacerte feliz Con este amor añejo Lamentablemente para mí no Porque justo en ese momento de la pandemia Pues yo no tenía tele Y entonces prácticamente yo no vi ese programa Todo era nada más mediante WhatsApp, tareas y nada más No, porque como no contamos con televisión de paga Y eran los canales que estaban difundiéndolo un poco más Hay canales gratuitos pero pues hay que andar moviendo la antena De repente se ponía fuego el tiempo y no se veía nada De hecho no nos tocó ver ningún programa Nosotros no tenemos tele Y yo le dije a mi esposo que se compraba la tele Que se compraba la tele No recuerdo su nombre Entonces le dije vamos a probar con el teléfono Pero al final le cuenta Mi hermana nos cruzó su tele No le entendimos Sinceramente no le entendimos Porque en la mañana por ejemplo Había clases de tal grado a tal grado Pero cuando nosotros estábamos en intentaje No, no eran las clases Mi hijo Abraham por ejemplo Él fue al que puse ahí con una semana Me dijo así Mamá yo no le entiendo nada ¿Por qué no le entiendo? Porque no llevaban el mismo ritmo Que se llevaba en la escuela O sea no es lo mismo Al que tú estés viendo a tu maestra Y te esté diciendo que Entonces sinceramente Él dijo no No mamá No entiendo No sé hasta dónde van No entendía nada Primero El primer día nos fue a ver a cada uno Ya después nos dijo que nos íbamos a reunir en un grupito de cuatro Y después de ese tiempo pidió permiso para que fuéramos a la secundaria Y en la secundaria estuvimos y ya nos reunimos todos nuestros compañeros Primero cuando apenas empezamos a ir a la secundaria íbamos un día Y ahora ya vamos de lunes a martes Pues a los papás les gustó porque Pues nos veían A nuestros padres nos veían como Como nos quedábamos tristes Porque ya no nos podían enseñar más Y así que ellos dijeron que sí Que estaba bien Pero igual con todas las medidas sanitarias Un metro y medio de distancia Con cubrebocas Y con gel antibacterial Como suspendieron las clases También se me hacía Como se me hacía muy inteligente Estar pagando una escuela Con la clase en línea En ese punto O sea cualquier profesor Puede hacer una clase en línea Si no la mandaba a una Digamos una escuela pública Pero sí encontramos Esa escuela privada Y la verdad que muy buena opción Porque también Ya hacen materia Que no hacen Digamos en general Ya de otra escuela Entonces dibujan mucho Elaboramos cuadernillos De las asignaturas Incluyéndoles Sus actividades ahí Y lo hacen en casita Y cada 15 días Volvemos a verlos con ellos Para despejar dudas Y revisar cuadernillos Y dejarles nuevos cuadernillos No había una maestra De la primaria Se llamaba Marta Y esa sí era buena maestra Porque nos llamaba a reunión Y nos decía Que el primero y segundo Había ocho niños Pero hubo alguna persona Por lo de la pandemia La deportaron Y puede que ya Los niños ya no Yo empecé aquí Con Juan y con Brenda Que son los que también De alguna manera Me abrieron las puertas Y les platiqué un poco Les dije Pues si están interesados Podemos hacer algo Para ir viendo Cómo acompañarlas a ellas Porque ellas no están Escolarizadas Digamos No están en un preescolar Oficial Digamos Pero pues bueno Finalmente aquí También pueden construirse En estos ambientes Aprenden de la vida práctica De la vida diaria Tienen aquí todo Un arenero Hacen trazos en la arena Fuimos a Punta Cometa Ya al atardecer Porque fue el cumpleaños De su papá Entonces nos invitó Y justo estábamos En el atardecer Pero bueno Ya llegamos un poquito tarde Pero afortunadamente Estaba despejado el cielo Y vimos la luna Entonces la luna Pues obviamente es circular Pero el reflejo en el mar Pues hacía como una línea Entonces cuando tomé la foto Una de las chiquitas Se acercó y me dice Es como la I Es como la I No Sí, es como la I Es como la I Es que Yo tengo un tío Que limpia las palmeras Y primero llegó Y le dijo a mi mamá Que si no quería comprar Como diez pocos Quince cocos Y mi mamá Se los compró Y yo Y mi papá Los celó Y yo de juego Los vendí Los vendía Con mis tíos Y me los compraban Los vendía Con mis demás tíos Y ellos Me los compraban Y este Y así Empecé Y luego Le dije a mi tío Que me trajera más Porque ya se habían acabado Y luego me trajo Como veinte Veintidós Y desde ahí Empecé más Y le dije a mi tío Que trajeran Y me dijo Que ya no había Y entonces Tengo que conseguir A otro proveedor Y empecé a pedir Desde a cincuenta De ochenta He pedido Hasta ahora He pedido Como de cincuenta Cocos Y vendo como Como trescientos Cocos A la semana En una mañana Mi tío Le habló A mi mamá Y le dijo Que estaban vendiendo Terrenos Baratos En cincuenta mil pesos Cuarenta y cinco mil Y entonces Mi mamá Lo fue a ver Con la intención De comprarnos Aquí Y yo la acompañé Y fuimos con mi tía Y yo la acompañé Y así Y mi tío Nos empezó a enseñar Los terrenos Y entonces Yo le dije A mi mamá Que yo quería Comprar uno Yo quería Comprar uno Y mi mamá Me dijo ¿Vas a poder Pagarlo? Y yo le dije Sí Y mi mamá Le dijo A mi tío Que si podía Dar mil quinientos Al mes Porque daban Dos mil Al mes Y mi tío Como él no es el dueño Le dijo al dueño Mi tío se llevó Con el dueño Y le dijo Que si podía Dar mil quinientos Que era para mí El terreno Y en ese Y en ese tiempo Yo ya tenía mil quinientos Ya tenía los mil quinientos Y entonces El dueño dijo Que sí Y entonces Lo enganché Pues bueno Mi niño que dejó De chiquito A pescar Ir a traer leña A ir a tener El chango A agarrar camarón Un chango Que le dice Que es una red Como tipo Trasmayo Se iba en ellos Aprendieron Los lugares A la laguna Todo eso Andar solo Sí Pues a convivir Con él A conocerlo más Y este Saber Cómo los maestros Se disculpen Porque No ponen atención Muy distraídos Y así Y sí Y sí Y me gustó un poco Estar conmigo Con él De esto De la cuarentena Él aprendió Acá en la casa También lo que Tuve responsabilidad Toblar su ropa Ayudar Que sea de la casa Igual yo lo ponía Y él sí Que sí lo hace Sí Porque él llegaba De la escuela Y iba en la tele O llegaba de la escuela Y a jugar Y ahora no Tendríamos una tarea Y a dar De esos que seres De milita Porque se viene Conmigo a trabajar Y empezó más A interactuar Con la gente Creo que eso Es una cosa Que le ayudó bastante A abrirse También A abrirse A abrirse Después a trabajos Con otros niños Pero con la gente Bueno, ya no tanto Pero sí Eso les ayudó bastante Empezar a contar A contar dinero Para verlo En la forma De que aprendan Pues hay que apuntar Los números A aprender más Cosas didácticas Así es Así es Así es Yo estoy en esta etapa En esta etapa Estoy en una etapa De que quiero trabajar Pero yo me siento Una persona Grande Que no es necesario Estudiar Porque yo tengo Una abuela Que no estudió Y sabe leer Y sabe estudiar Pues a mí Me gustaría Que hubiera Los niños Mi niña Que quiera aprender Inglés Que hubiera maestro Para De canto De música Porque hay muchos niños Que tienen mucho talento Pero hacen falta Esos tipos de profesores Y los salones La escuela Está Daba mucha tristeza La verdad Si nos pudieran ayudar A hacer mejores salones La escuela Aquí está retirada No hay sombras Se están cayendo los techos Está muy muy Y de hecho Apenas hicieron reunión Y vamos a cooperarnos Para hacer unos cuartitos Así para los niños La escuela Debería de dar También una Una ayuda En todo lo que La parte emocional Todo el desarrollo De los sentimientos Pues que no les nieguen La educación A sus niños Que ahora sí Que sí tenemos En mente Lo que nos pasó Esto de la pandemia Pero pues hay que No decirles A los hijos Se acabó Sino que hay que Decirles Esto sigue ¿Por qué? Porque no sabemos Que vaya a venir Más adelante Yo les digo Que estudien Que enseñen A alguien en la vida Porque que me vean A mí como De cociner A trabajando Ganando que los doscientos Que los trescientos Y digo No, no le penan De eso Que estudien Pues que sean responsables Los maestros Que vengan a dar clases No que vienen A la larga A ver a los alumnos Que le echen ganas Con los niños Que no los ven solos Porque así Ellos Cuando ellos vienen Motivan a los niños Y cuando ellos no vienen Pues los niños No tienen ganas De estudiar Pues a mí Desde chiquita Mi sueño ha sido Ser un soldado Yo me quiero ir a la marina Y en la marina Me dicen Tú tienes que estudiar Y pues sí Para que sepa más Que cuando entren Que le echen ganas Que aprovechen ese tiempo Que van a tener Con su maestro Que no se distraigan Que lo aprovechen Al máximo Y no le pido yo Al cielo Que te mande Más castigo Que esté durmiendo Con otro Y esté soñando Conmigo Naila Y por qué Me abandonas Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Cuando vengas a Oaxaca Yo solo un favor te pido Cuando vengas a Oaxaca Yo solo un favor te pido Que no dejes de bañar Allá en mi puerto escondido Que no dejes de bañar Allá en mi puerto escondido Muerto escondido Que lejos te vas quedando Muerto escondido Que lejos te vas quedando Solo que la más enseñó A mí de seguir bañando Solo que la más enseñó A mí de seguir bañando Suple ya están embrujadas, pues se sienten muy bonitos Suple ya están embrujadas, pues se sienten muy bonitos Playa de Carrizalillo, y también Puerta Angelito Puerto escondido, que lejos te vas quedando Puerto escondido, que lejos te vas quedando Solo que el amor se seque, no me de seguir vallando Solo que el amor se seque, no me de seguir vallando Mi despido de tus playas, mi de tus alrededores Mi despido de tus playas, mi de tus alrededores Adiós a los peñas queridas, adiós a los pescadores Adiós a los peñas queridas, adiós a los pescadores Puerto escondido, que lejos te vas quedando Puerto escondido, que lejos te vas quedando Solo que el amor se seque, no me de seguir vallando Solo que el amor se seque, no me de seguir vallando Muy bien Bien